¡Aquí estamos! Ahí tenemos la repetición para que nos deleitemos con este centro. Bueno, y fíjate que ahí, Fernando, tenemos el final de esta jugada. Cabezazo impresionante. ¡Esta puede ser! ¡Gol! 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 ¡Otro tanto para reafirmar las intenciones de este equipo! ¡Dos arriba! Y acá vemos de nuevo cómo logra vencer al defensor. No era fácil pegarle donde le pegó, ¿eh? Eligió bien. ¡Atentos que ahí tiene chance! ¡Ahí está! ¡Gol! ¡Y hoy está on fire este muchacho! Ahora, qué bien llegó en conjunto este equipo. Trabajó de la mejor manera. ¡Mirálo cómo se va gambetiendo! ¡Gol! ¡Moravilloso esta goleada inolvidable! Y lo bien que lo está haciendo, ¿eh? Hoy marcó dos goles y el equipo ganó.